Hay algo dentro de mi ser Que alegra mi alma Es ese fuego espiritual Que vive en mí Luz eficaz Fuente de paz y salvación No es nada más que tu elección Siervo de mi Señor Padre no son Te agradezco De todo corazón Los cuidados que por tu oración Cada día elevas al Señor Yo quiero ser La alegría que inunda tu vivir La razón de tu dulce sonreír Yo quiero ser Adorno en tu corona Cada mañana al despertar Siempre recuerdo Que tu oración Has elevado en mi favor Oh que preciosa bendición Llena de amor Llena de amor Que me da fuerza Que me da fuerza A proseguir Sistiendo al Señor Padre no sonre Padre no sonre Te agradezco Yo quiero ser Yo quiero ser Alegría que inunda tu vivir La razón de tu dulce sonreír La razón de tu dulce sonreír Yo quiero ser Adorno en tu corón Adorno en tu corón Adorno en tu corón Como el rocío que cae sobre las flores Que al recibirlo ellas despiden grato olor Así es tu vida y elección sobre tu pueblo Es el perfume sin igual que llega ante Dios Padre nación Te agradezco de todo corazón Los cuidados que por tu corazón Cada día te llevas al Señor Yo quiero ser La alegría que inunda tu vivir La razón de tu dulce sonreír Yo quiero ser Adorno en tu corona 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 Adorno en tu corona